La cultura justa. Aplicar las reglas y solo las reglas. A veces no es tan fácil. Y ahí está, las reglas pueden romperse. No, 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 esa es demasiada rotura. Nuestro protagonista tiene dos posibilidades. Callarse por miedo a ser sancionado. Pero sabe que esto solo sirve para ocultar el problema y que éste probablemente empeorará. La otra posibilidad es hablar. Porque él sabe que, aunque la noticia sea mala, su gerente apreciará su transparencia, escuchará sus problemas y tratará de encontrar soluciones. Oh sí, él trabaja en una empresa donde han entendido las ventajas de aplicar la cultura justa. Las prácticas de trabajo son equitativas y homogéneas. Dentro de un marco conocido y comprendido por todos. Todo el mundo sabe que las buenas prácticas son reconocidas y valoradas, ya que contribuyen a la buena salud de la empresa. Todo el mundo se siente seguro para reportar los eventos sucedidos, ya que la empresa sabe que aprender de ellos es una forma de progresar. Por supuesto, los comportamientos no pueden cruzar la línea roja en materia de seguridad. Estos no van a ser tolerados, ya que la cultura justa tiene como objetivo proteger a las personas por encima de todo lo demás. En resumen, la cultura justa responde adecuadamente a cada situación. Y eso es un clima de confianza donde todas las aportaciones son reconocidas y todo el mundo está involucrado. La cultura justa es una poderosa palanca para mejorar la seguridad. Cada uno comparte sus dificultades y buenas prácticas para protegerse a sí mismo y a los demás. Ya no necesito mi paraguas nunca más. ¿Cómo se hace? Gracias por ver el video